¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! Una marcha de personas y sus mascotas, la mayoría perros, pero también gatos y hasta un gallo, recorrió parte del Paseo Colón, una de las principales vías de la capital, y fue la antesala de la firma de ley. El presidente Solís encabezó la marcha y estampó su firma en medio de aplausos y gritos. En este día celebramos todas y todos, más allá de nuestras banderías políticas, más allá de nuestras filiaciones religiosas, más allá de nuestras orientaciones sexuales, más allá de cualquier diferencia, hoy estamos aquí como una sola familia nacional. La ley fue aprobada en mayo pasado de manera unánime por los diputados, tras seis años de haber ingresado al Congreso mediante iniciativa popular y tras numerosas modificaciones a su texto original. La ley establece castigo de hasta dos años de cárcel a quien cause la muerte de un animal doméstico o domesticado, y de hasta un año de prisión a quien cause un daño a un animal, realice actos sexuales con ellos o practique la vivisección. Otra pena que se impone es la de hasta un año de prisión a la persona que organice, propicio o realice peleas entre animales como gallos y perros. El instrumento legal solo incluye los términos animal doméstico, que es el que por sus características evolutivas y de comportamiento convivía con el ser humano y domesticado, el cual es el animal que mediante el esfuerzo del ser humano ha cambiado su condición salvaje. Quedan excluidos de castigo las actividades pesqueras, acuícolas, agropecuarias, zootécnicas, ganaderas, veterinarias, aquellas con fines de mejoramiento de control sanitario o fitosanitario, marcación, control reproductivo o higiene de la especie animal. Así como las actividades que se realicen con el propósito de resguardar la salud pública y la salud veterinaria. En el caso de los animales silvestres, Costa Rica ya cuenta con otra legislación que castiga a los infractores.